Porque no envidiamos a nadie Hoy estamos aquí con este estilo arrollador Show, 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 expresión de wifi Con fuego récord Sí señor Moviendo la colita, moviendo la colita Las palmas arriba, las palmas arriba Y ellos son Ronald Julca Huaca Ronaldcito Julca Hermanos Julca pues Mil de lágrimas derramé por ti ¿Cuántas lágrimas? Miles de lágrimas derramé por ti Un dolor profundo Porque tú fuiste la estrella Que alumbraba toda mi esperanza Porque tú fuiste la estrella Que alumbraba toda mi esperanza Sí señor Miles de lágrimas derramé Porque tú Fuiste, eres y serás Mi estrella El amor de mi vida Salud amigos Salud amigos Y la chela se arriba La chela se arriba La chela se arriba Con la orquesta Show Extracción De guaypan, de guaypan, de guaypan Con este estilo arrollador Así, 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 así Miles de lágrimas Derramé por ti Miles de lágrimas Derramé por ti Vamos, vamos Vamos, vamos Ronaldcito Sabes que fuiste Ingrata Mal pagaste A mi puro amor Sabes que fuiste Voluble Destruiste A mi corazón Destrozaste Este corazón Después de todo Ya te olvidé Ay, ingrata Ya te olvidé Otra flaquita Me buscaré Otra gordita Mejor que tú Después de todo Ya te olvidé Ay, ingrata Ya te olvidé Otra flaquita Me buscaré Otra chinita Mejor que tú Tú decías Que no te iba a olvidar Pero aquí estoy Ya te superé Con otra gordita Te voy a olvidar Así Jessica Maritza Tiago Julca Mayumi Flores Marcelo Aguacanca Como gozan Como disfrutan Transportes Aventura Adelino Culca Cusano Corazón Salvaje Dejando recuerdos Por el Callejote Conchucos Yumba Charac Lutma Pomabamba Para los amigos de Huabra Carditos Enverpeña De mi asquito Si señor Dale, dale, dale Con expresión Goza, goza, goza Con expresión Dale, dale, dale Con expresión De Huaybán 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 Expresión de Huaybán